Y que hiciste del amor que me juraste Y que has hecho de los besos que te di Y que excusa puedes darme si faltaste Y mataste la esperanza que hubo en mi Y que ingrato es el destino que me hiere Y que absurda es la razón de mi pasión Y que necio es este amor que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo? Dime entonces tu abandono ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo? Dime entonces tu abandono ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y te llevo en mi recuerdo Y te llevo en mi recuerdo